Pues bueno, y bueno, ya tenemos fase Bueno, os habéis ahorrado la cantidad de tonterías que teníamos preparadas Ya habíamos dicho un montón, pero es que siempre tenemos alguna más Pues bueno, muy bien hecho, Invictus Gaming I love you, honey bunny Primer pick primer ban, IO, segundo Natus Prophet Esto es lo que hay que hacerle a Alliance, luego te puede ganar, ¿de acuerdo? O sea, Alliance te puede ganar con otros picks que no sean esos, pero yo creo que por lo menos con estos ya sabes que no te gana. Es que me parece lo más lógico, porque ayer ¿Por qué ayer dejaron tres veces a Fnatic jugar el combo? Es que no está bien eso, ¿no? Ellos piensan que pueden jugar contra eso, pero son profesionales, sabemos jugar contra el gang, sabemos jugar contra el push, pero no es así Entonces el tema es que Invictus Gaming ha hecho muy bien, Wisp, Natus Prophet Ya está, es lo que hay Y Alliance ha hecho muy bien, Brewmaster y Lycan, es que están perfectos los cuatro bans, esto tiene sentido Y ahora pues vamos a ver que van típico en China, obviamente, al igual que DK siempre, first pick, el Doom se está libre. Mira, lo vimos en la bounty hunter especial Asia, lo vimos durante todas las partidas, baneado Doom y en el momento que se deja, se piquea Eso está claro. Muy bien, ¿por qué? Porque es un pick que primero lo puedes poner en muchas posiciones, lo puedes poner como cuatro, lo puedes poner en algunos extremos como mid, lo puedes poner como carry, lo puedes poner como offlane en todas las posiciones te funciona y encima es un counter de prácticamente todos los demás personajes, porque ese Doom atraviesa BKB, atraviesa todo lo atravesable y te silencia todos los objetos te silencia todo lo que te puedas echar a la cara con lo cual, muy bien. Y siempre es un pick seguro. Y bueno, por no hablar de este pick que también es seguro, que encima en manos de S4, aunque también lo puede llevar a la mina brutos, pero sobre todo S4 nivelazo que tiene. En principio, lo más sensato y lo más nomás sería decir va a ser para S4, que lo juega muy bien. De hecho, cuando le piquean en frente pack, le gusta piquear Bar Raider, se tira buenos duro, lo sabe jugar muy bien en contra, pero bueno, también es un pick que también se le pone situacionalmente al señor Admiral Bulldog. Obviamente el nivel que tiene con Londrid o con el Active Fluffer no es igual que con este Bar Raider, pero Bar Raider tiene la utilidad de coger a uno y ya es un 4 para 5 teamfight. El Doom en Invictus Gaming, cuando esté libre lo van a piquear, generalmente lo juega luego. Bueno, aquí tenemos ya dos habilidades que atravesan BKB, dos habilidades que pueden iniciar una teamfight, aunque el Bat Raider te quita uno de encima. El Doom te vamos, silencia a cualquiera y te lo acaba quitando durante todo el tiempo que dura, así que básicamente es lo mismo. Igual no asegura la kill tanto como Bat Raider, pero puede hacerlo. Y bueno, contestan con un Rubik, cosa que no está mal, tampoco es héroes insignia de ninguno de los dos supports, pero que bueno, pues si consigue copiar ese Doom pues le puede dar la vuelta un poquito a la tortilla, darle a esa iniciación del Doom. WTF, un Ember Spirit para los chicos de Invictus Gaming y entonces, ¿tú dices que ese Doom era para Luo, me has dicho? Sí, yo creo tal y como está ahora, luego me puedo equivocar, ¿vale? Porque el Doom, por ejemplo, DK, lo lleva a I6-6 casi siempre como off-lane. Pero yo tal y como lo veo ahora mismo te diría, Doom para Luo, Ember Spirit para Ferrari, Bat Raider casi 75% es Ford y Rubik para I6-6. Y de hecho, si delante tuviera un Ember Spirit, yo creo que le puede ir bien a este Bat Raider más o menos, dentro de lo que cabe enfrentarse a ese Ember Spirit. Muy bien, por parte de Alliance baneando la Enchantress del señor Chuan. Todos hemos visto esa foto de la Enchantress con la cara de Chuan ¿Sabes? Es de retoque fotográfico con lo cual sí. Photoshop de alta calidad Vamos, de la máxima calidad, de hecho parece estar todo perfectamente simplemente recortado a mano. Buena Enchantress para Chuan Pero bueno, es muy muy buena Enchantress, así que bien, buen baneado. También hemos visto con el Shanking, quizás veamos también un poquito de Wombo. ¿Cómo con ese? Por vosotros De hecho, lo he visto dos veces, creo. El Lion lo juega muy bien Chuan. El Lion también, pero el Lion creo que no lo hemos llegado a ver. Hay muy buenos Lions también en China. MMY es bestial con el Lion y luego tenemos a Chuan, que también lo llamo ahí. Pues bueno, a ver los siguientes bans El Chen, del grandísimo Aker Ese sí que es héroe insignia absolutamente Y el Red King, que bueno, lo hemos visto jugar por el Lions. Lo vimos jugar ayer como carry para el Oda y me parece que también lo vimos como support para EGM, si no recuerdo mal y si no es en otras posiciones. Y bueno, una Mirana héroe que no sé si sigue siendo baneado o picada prácticamente en todas las partidas No hay nunca que lo dejen de lado Así que bueno, pues un buen ban que pensando en nada Give me mana, Kotal concretamente y esto puede significar lo que yo creo que significa Podría significar un Phantom Lancer para Loda Podría significar Phantom Lancer para Loda Sí, 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 sí. Oh my god. Hablabas justamente de Elephant Lancer de Zou que no está ahora mismo en Invitus Gaming y lo van a picar los de Lions. Podría ser, de hecho es un combo que se lo vimos jugar a Lions no hace mucho y bueno, siempre lo decimos, Loda es muy old school y los combos que funcionaban antes como el Wish Chow Knight, nos lo mostró ayer y obviamente que pero del Phantom Lancer, pues ese combo del International 2, pues bueno, pues ahora puede volver en forma real por así decirlo, tres héroes de inteligencia para Lions y puede que lo piquen otra vez. Vamos a ver faltan los supports por parte del equipo de Invitus Gaming. Bueno, hay muchas cosas. Siempre con un rubi que es peleagudo piquear, ¿no? Te lo ponen ahí y ya te da miedo, ¿no? Porque por aquí podía venir una Vayne para el Fiends Grip, un Sun King con ese epicentro, pero claro, ya te da miedo piquear, ¿no? Ok, Shadow Sammon buen pique. Pus, sí, sí. Y Phantom Lancer lo estábamos diciendo. Sí, sí, sí. Phantom Lancer Phantom Cancer, el hombre de las miles copias para Loda el old schooler y la gente aplaude la gente está loca o ya está borracha Bueno, pues falta el offlaner y falta el segundo support por parte de Invitus Gaming o sea, vamos a ver qué pique es para YYF y seguramente Chuan se vaya a quedar el Shadow Sammon. Vamos a ver. A ver, necesitamos también algo para para las mil copias de ese de ese Phantom Lancer Ok, Nix as así Nix. Bueno, a ver Nix es muy buena contra el Illuminate del Keeper of the Light te tiras el caparazo niónico y puedes incluso matar a Keeper of the Light. En algunas ocasiones lo hemos visto. Así que bueno, en principio el Shadow Sammon también lo hemos visto jugar muchísimo Chuan lo llevó en las primeras partidas y de hecho lo veíamos irse por los laditos haciendo un poco el el Rat Dotto Sí De él solo iba a una torre tiraba los Wars intentaba sobrevivir y escaparse y a veces le escapaba y otras no pero haciendo todo el rato esa función de de Split Push un Viper que les encanta y además lo comentabas tú que para Lugo Pues mira, están pensando mira, si banean el Viper están pensando que todavía falta el pick de Lugo Sí O bueno, el Viper también lo usa también lo usa mucho Ferrari también lo está usando bastante me parece entonces quizás piensan que puede ser que luego se quede el Doom como estaba diciendo y sea YYF quien se quede en Bear Spirit todavía faltando el pick de Ferrari aunque bueno, Ferrari también juega mucho en Bear Spirit es que tienen opciones incluso la Nix te la podrías llevar como support es decir tienen muchas opciones aquí entonces quiero decir ese Bailer realmente afecta para ver si le banean La Nix viene muy bien para enfrentarse a ese Rubik y a ese equipo puede one-shotear perfectamente con lo cual si te lo llevas de offlane yo creo que conseguirías esa vendetta antes y quizás sacarle un partido un poquito mejor a esa Nix con esa vendetta destruyendo a los dos support que es lo que comentabas tú Rubik te da un poquito de miedo pues bueno con la vendetta te escondes antes de poder iniciar con lo cual puede ser un destrozo de esos supports tenemos un Batrider ya para S4 nos faltaría NowLondrid para el grandísimo Admiral Bulldog pues nada a lo seguro a lo que sabemos que funciona al farmeo brutal y bueno y Londrid para el señor Admiral Bulldog otro héroe Insignia sus dos héroes quizás este fue el más conocido luego vino Natus Prophet y asombrado a todo el mundo en ese International 3 S4 va a ser Batrider Phantom Lancer Keeper of the Light para nuestros amigos suecos gente que lleva jugando mucho tiempo junto como son Aki con el señor Loda y va a ser EGN quien se va a quedar el Rubik que hará solamente falta por determinar quien se queda el Doom quien se queda el Ember Spirit y bueno si es Anix va a ser Offliner o va a ser Support madre de Dios un Londrid un Phantom Lancer dos héroes de Irly no te ha hecho ni gracia Phantom Lancer y Lon Rift dos héroes de Irly partida rápida dos héroes de Irly que bien que bien como vamos a disfrutar no necesita casi objetos ninguno de los dos la madre que los parió bueno primera partida y encima yo creo que esto a los propios organizadores de la SL1 yo creo que también les estará molestando porque es que ayer tuvimos que mover dos partidas porque es que en FanFlu se ve que hay una norma o lo que sea que no deja que los espectáculos duren más allá de cierta hora con lo cual es un problema y bueno parece que tenemos aquí el doblaje que siempre creéis que estemos esperando y yo tenía una pregunta ese flequillo que tienes de verdad es que me parece impresionante es de un tamaño y de una fuerza parece que sea distropajo pero es tu pelo de verdad ¿no? o sea es una cosa que NECA me está preguntando siempre que dice oye el pelo de Fucking Mad es de verdad ¿puedes fregar las sartenes? ¿tú has visto la película Algo pasa con Mary? ¿tú sabes de dónde viene la gomina que yo me he hecho para este flequillo? yo soy fronteo tú sabes primero Fab y luego subimos el flequillo cuando hay Fab ya no hay stop tenemos a Chuan tenemos a Luo tenemos a Faith tenemos a YYF y tenemos a Ferrari 430 pobrecito mira que pequeñito es ahí algo lejos pero menudo midlaner más profesional y este jugador de Invictus Gaming y Chuan que por mucho que haga deporte sigue teniendo la papada más grande de la escena de Dota 2 bueno quitándome a mí que también yo me cuido digamos que mi alimento queda a gusto bueno empieza la partida no lo tengo yo para poner ahí los personajes pero digamos que si no me equivoco Ferrari a finales de Ambiental Spirit estamos comentando y Chuan más el adventure spirit que la estamos viendo dos espíritus se va a quedar YYF como flaner con esa nix el Shadow Seven como quedabas tú para Faith que también lo lleva bastante y el Doom a final para Alu y bueno por parte del equipo de Alliance la verdad es que les habíamos ordenado bien teníamos a EGN con este Rubik tenemos a Aki con el Keeper of the Light tenemos a Loda con el Phantom Lancer tenemos a S4 con el Bat Raider y a Mirabuldo con su famosísimo Londres luchito 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 avecina partida larga otra cosa es que luego no vaya a ser así pero Phantom Lancer y Londres en la misma partida te asegura en la misma frase te asegura sufrir un trojo dos héroes de Irly como hemos dicho al principio y por favor dos héroes de Irly no empecéis a decir no son de Irly ya lo sabemos es humor humor español igual no tiene gracia igual no os hace ni puta gracia pero es coña es coña porque los que tenemos que sufrir las tres horas de partida que se van a enfrentar estos chicos somos nosotros los casters aunque esperemos hacerlo divertido y esperemos bueno yo en alguna ocasión he visto no sé Londres que igual no farmean excesivamente pero es que tienen seis huecos ¿no? dices ya que estoy me pongo y lo lleno bueno late game tenemos doce huecos doce huecos para ese Londres y bueno la verdad es que si la partida se va late tiene muchas muchas opciones de ganar a Lions Phantom Lancer es súper de late y Londres es muy de late bueno Ember Spirit también hace bastante buen late pero no es lo mismo si se va muy 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 lejos es partida como la de ayer pero la verdad es que a Lions tiene ese ese handicap de ganar ahora se anda bastante con ese sticking up al señor S4 con ese Batrider spameándolo como es costumbre y bueno los dos supports del equipo de Irge intentando gank a medio que siempre lo comento la forma de jugarle a Lions y de la que más le suelen jugar es presionando a S4 en medio y es algo que mostró Navi que funciona muy bien a ver en medio te está enfrentándose ahora mismo a la Nix así porque Ferrari se ha ido a top con lo cual está YYF con esa Nix en el medio y lo que no sé si se ha comprado esa varita que sería el objeto primordial para enfrentarse a un Batrider como no lo puedo seleccionar Magic Stick pues no lo puedo mirar sí por supuesto que tiene Magic Stick y ya lo estoy viendo que tiene nueve cargas entonces obviamente un objeto de 200 que vale que le está haciendo counter completamente a ese spam de sticking up que te hace Batrider muy bien perfecto perfecto y nada Luo farmeando muy bien que de hecho está prácticamente más en la jungla que en su propia línea y el Illuminate que se acaba de comer ahora mismo pues le baja un poquito la vida pero tampoco excesivamente EGM protegiendo total absolutamente la línea del en medio a su jugador estrella a su capitán y drafter cuidadito porque Faith ah no tiene hueco para huir pero pensaba que se iba a encerrar con el con el Londruid con el luchito en esos árboles y eso siempre es peligroso porque el luchito a primeros niveles no lo mata ni Peter el problema que tiene el Spirit Bear Neka es el HP base que tiene que es muchísimo estamos hablando de 1800 a nivel y 4 de armadura es una auténtica locura y bueno obviamente vamos a ver chuan haras dando un poquito pero es que claro que poco que poco o bueno bastante haras por partir de aquí también sobre el Lugo que se está buscando si es que Lugo está un poquito realmente jugando de offlane Neka tío es que esto huele a late es que esto huele que va a ser una partida larga es que a Lajos le gusta el late y piqué un Londruid con 12 huecos para items piqué un Phantom Lancer bueno Phantom Lancer Neka buena noticia solo necesita 3 items bueno no es un barato pero Diffus Diffus Manta y Gero Tres objetos que son baratitos dentro de KB con el corazón de las botas también ánimo ánimo bueno ánimo gente vamos a intentar darlo todo aunque el día va a ser muy largo y bueno poco que comentar a ver Loda farmeando muy bien con este Phantom Lancer casi teniendo flip-flam por así decirlo 20 lejit para el 15 para el Ford 13 para Ferrari 11 para Boboyev y 8 para Lugo luego se está intentando buscar la vida y bueno Londruid 7 para el Tranquil Boots para Doom para Lugo hombre a ver estoy pensando yo ahora que si hemos visto casi one shot de un Ember Spirit con 2 Battlefuries a Naga Sirens si podría hacerle a un Phantom es buen pick es buen pick no está mal que podría hacerle a un Phantom 2 Battlefuries todo el efecto de clip podría acabar con todas las copias aparte de aumentar el daño de ese clip que ya sabéis que tiene Ember Spirit por eso se le suele buildear con 2 o incluso 3 Battlefuries pero lo más normal suele ser Battlefuries de Edalo o 2 Battlefuries de Edalo como corre Lugo detrás ahora mismo de Ake le está tocando la espaldita acariciándole con la espada que te pica que te pica casi acaba muriendo pero viene ahora en su ayuda el señor Sfor capitán y Draftel que dice deja mi jugador que te voy a dar para el pelo vemos ahí pues igual no lo está asustando sino que va a intentar acabar con él perfectamente limpio por parte de Wboyev desde la parte de abajo muy buen impale para salvar a su compañero aquí ha venido salvadas Ford de Win por parte de los dos equipos y al final la sangre no llega al río dos buenas ayudas porque eso es un río dos buenas ayudas la primera por parte de Sfor para infundir miedo puesto que con ese Scorcher Hell le estaba haciendo bastante daño aparte del auto hit como no tenía primilazo simplemente fue asustarle con ese Firefly y luego buenísimo impale para asustar a Sfor desde abajo bastante buenas ayudas por parte de los dos mil laners de los dos equipos muy bien muy bien pues nada 29 last hits de hecho no hemos comentado las líneas pero ha sido una especie de trilane dual lane ofensiva por parte de Alliance pensando que no querían dejar farmear a S&M de Spirit supongo que habrá sido el objetivo pero por lo pronto Invictus Gaming ha hecho lo mismo ha dicho vamos a intentar presionar ese Phantom Lancer porque no queremos que farme al final nada se han quedado separados y es el Long Druid del que se está enfrentando junto con el Rubik cuidado ahí el Imperium también el Shack por parte del grandísimo Fate del Illuminate que baja un poquito la vida de los jugadores del equipo de Invictus Gaming pero la vida de la sangre va a ser este Batrider de S4 está presionando la midliner de Alliance y que consiguen sus frutos los chicos de IG primera kill para el equipo chino de IG la verdad es que Chuan luego lo viste Sneka porque tampoco nos lo estaban enfocando la verdad es que se quedó a nada de vida buen Illuminate por parte de aquí por ahí detrás y rápido YYF con ese Spike Carpace por si acaso intentaban ir sobre él para escapar ahí without S4 nada nada pues bueno efectivamente de hecho lo veo ahí arriba así que Vengeful Spirit está ya en base está curándose pero se quedó a un hilillo de vida yo vi el Illuminate canté el Illuminate pero se fue para arriba y el otro está aquí abajo de nuevo volvemos a repetir a la gente que nosotros no controlamos la cámara no podemos mirarte luego todo lo que queremos castear así es complicado entonces comentamos un poco lo que vemos tenemos un portátil aquí pero que no va en sincronía con lo que vemos entonces es bastante complicado he visto el robot de Maggi para el Illuminate y seguramente van a ser los típicos drums bueno me gustan esas gráficas instantáneamente que parece que Alliance está tomando un poquito la iniciativa tanto en experiencia como en oro y cuidado aquí ya viene el señor YYF con esa vendetta se va a encontrar vemos ahí click impale ese es el combo el combo de Nyx que va a intentar destruir una y otra vez tanto a Rubik como al Keeper of the Light del gimmick Manacotor y cuidadito porque ahora vuelve a EF bueno elige la dirección correcta y perfecta porque venía Sfor también desde la parte del medio a intentar enganchar y vengar la muerte de su support le volvemos a decir que lo dijimos en el draft pero como decimos las cosas varias veces como quieren que lo decimos obviamente la Nyx Assassin que ya lo dijimos en el draft es counter es counter del Keeper of the Light y del Rubik es capaz de hacerles one shot como ya hemos mostrado la verdad es que dejar a YYF en medio eso también te supone que consigue muy rápido el 6 la vendetta y ahí es donde ya puede hacer los one shots a los dos support del equipo vale y pues si acaso alguno también lo está diciendo por el chat y dice no lo está diciendo pues bueno también el caparazón iónico viene muy bien contra el fuego del Luciérnaga de este Farfly del Batrider porque de esa manera lo puedes tunear y puede escaparse y también viene muy bien contra Illuminate porque así cuando lo tiras se lo puede devolver todo el daño y de hecho hemos visto algunos vídeos donde les hace prácticamente one shot a sí mismo al propio equipero de Light con su Illuminate subido hecho todo esto podemos seguir en la partida también hemos dicho la pasiva de la Vengeful Spirit que les aumenta el daño de Raikly de Sember Spirit de ese Doom lo cual va a ser una ventaja para ellos vemos aquí un perfecto el dash para poder verlo muy bien lo tenían perfectamente pensado y una kill importantísima sobre el Phantom Lancer que además bueno en este caso se lo lleva a Chuan pero bueno siempre es bueno también para un super llevarse un poquito de oro en estos primeros compasos de la partida para tener visiones de mapa para tener también quizás ese bueno ya tener la voladora pero bueno cualquier orito es bueno para cualquier jugador cuidado arriba que nos muestren arriba sí sí nos están enfocando impale sobre ese stack y nada parecía que iba a ser algo más subo a las caderas por la parte de Ferrari y engancharon perfectamente a este equipo de la y el misil mágico por parte ven el full speed que destruye completamente aquí mi humana Kotol aparece aquí Phantom Lancer vemos que se pone la armadura de fuego flamígera están serios problemas también lo da vemos el impact que levanta para arriba mucho daño sobre Lola que al final se tiene que hacer invisible viene también Batrider intentando perseguir vemos ahí ahora el problema lo tiene Ferrari que acaba siendo destruido por una de las copias de este ser tan chulo también ven el full speed acaba siendo prendita en fuego en la inquisición Santa Inquisición la S de Santa de Esports y buena kill también por parte de EGM que se lleva la kill con ese Fatebolt y bueno buenas ayudas por parte de los dos equipos y bueno arriba no se iba a escapar el equipo de la Ineka sin Inchance y luego Chuan asegurando la kill con ese Magic Missile muy bien jugado por parte de los dos ahí dándole maná este equipo de los Zlites vemos ahí el Shaker sobre la Vendetta Raikli muy duro el Impul también le quita maná y destrucción de nuevo segunda kill sobre el Milainer lo comentabas tú la presión sobre a Lions y encima ya un level 6 de Faith con esos dragones en masa que van a acabar tranquilamente con esta torre aunque vemos una protección no creo que venga a defenderlo y G tiene prisa lo hemos comentado tiene prisa si esto se va super a late tiene mucha prisa aún así bueno tiene dos horas como Dune y Ember Spirit que escala muy bien en late pero tiene prisa porque un Londres y un Phantom Lancer asustan muchísimo y bueno buena presión sobre Esfor como hemos comentado o sea clave a la hora de jugar contra a lañas que lo vemos muchísimo y bueno buena presión arriba Ferrari que se pone a denegar pero aparece por detrás y GM ojo ojo con ese remanente de fuego difícil de enganchar pero vamos estaban planeando ahí un buen ganqueo y efectivamente Invictus Gaming que gracias a Dios tiene prisa bueno pues en cuanto a items había comentado que iba a ser vamos a ver en Tanger perfecto sobre el Luo del que no estamos diciendo prácticamente nada al final Londres se viene a la parte de bot enfrentándose a este Doom con lo cual quizás Alliance casi prefiere que farmé el Londres a que farmé Loda si realmente si bueno iba a ser Hanomaidas Urna para Chuan Power 3 para Loda iba a ser Hanomaidas para Doom para Lugo y Ferrari se tiene que echar para atrás y poco más que momentá Righ of Health para él irá ya por su primera Battle Fury y luego del que no estamos hablando como bien has dicho la Urna Dust muy bien siempre Righ of Health cuando vayan a ir a por Loda la verdad es que en esta partida tanto la gestión de Dust la gestión de Sentry y luego más adelante la Gema va a ser muy importante tenemos una Nyx tenemos un Phantom Lancer hay que ver hay que ver a gente en Hyde así que bueno vamos a ver y Vendetta para Righ of Health right click oh el caparazón idónico caparazón no tiene mana no tiene mana si se ha stunero pero justo en la parte de arriba bien jugado por parte de S4 y además se acaban de encontrar aquí mira tira directamente la Ultimate Fade dice sí sí pero me voy a quedar con todos tus bichitos de la jungla intentando hacer daño de hecho cambiaron en la última actualización que ese Flame Brick ya no hace tanto daño de hecho incluso el fuego no sé si hace tanto daño a los Crips de la jungla y bueno pues igual se arriesgó bueno gastaron ahí esa Ultimate directamente para decir este stack no te lo quedas entero sí pero no iban a acabar con S4 puesto que solo tenía un punto en Hex el Shadow Saman solo dura un segundo 25 rápidamente se fue el pollo se fue el Hex y bueno el Sackle realmente no estaba en rango para ello así que bueno y has dicho que corazón iónico ya es espinado ¿vale? corazón espinado o espinoso espinoso ya no lo sé spike escarpage exacto muy bien qué bonito suena spike escarpage bueno luego abajo como ya comenté tranquil bu oh ha dicho luego está jugando la partida claro y blind dagger ya para fail con este Shadow Saman bueno importante esa movilidad muy buena esa iniciación con esos CC va a venir fenomenal y de nuevo Daz vemos ahí también bomba de humo muy importante en esta partida poder enganchar bien a ese Phantom Cancer y que no se escape por lo pronto también tienen que hacer menos los Dakota Lions porque esa vendetta por ahora está saliendo casi perfecta solo se salvó S4 en esta última se está jugando bien se está haciendo todo el early muy activo con esa vendetta siempre que la tiene intenta hacerse alguno de los supports del equipo contrario y si no está rondando como ahora mismo estamos viendo todo el rato todo el rato lo que tiene que hacer es ir a por Phantom Lancer es lo que tiene que hacer lo que pasa es que Phantom Lancer siempre es más escurridizo de todas maneras dos torres ya Phantom Lancer siempre tiene a su amigo que piloto la dice de todas maneras bueno dos torres que caeran ya a favor de Invitus Gaming importante hola va misil magic magic misil misil magic iba a decir en catalán un poquito blindager para WYF muy bien destruyeron dos blindagers ya empezaron a tener aquí movilidad vemos ahí los misil mágicos madre de dios la descarga de E3 el daño que hizo hemos ayudado en la estrella de puño mucho dolor por parte de Ferrari al final acaban muriendo el Shadow Shaman también murió el Keep of the Light ese duro sobre el Londruid y en problema se dio Ferrari muy ralentizado tres stacks de Sneaky les hizo el recorte de cinturita y el realizador nos lleva a la parte de abajo Low para que os recuerde que está ahí que está ahí farmeando está ahí farmeando y tiene 2700 ahorrados bueno buen jug buen regate con ese Fire Night Man y bueno la verdad es que como no salto ningún entangle pues bueno la verdad es que buena trama por parte del señor del señor Ferrari 430 que se hizo los drums me cansé en drums y maestro en Londrid y cuidado que está wow están intentando mirar ahí que tienen una estadística muy buena vemos que es for en problemas serios ese rayo de atenuante va a acabar muriendo no se salva madre de dios las cadenas sobre él no al final acaban haciendo daño suficiente y el que se salva a nada de vida por favor que me lo pongan es el de Doom pues no me lo van a poner pero bueno se salvó el Doom está abajo que está persiguiendo Phantom Lancer y no lo estamos viendo no enséñamelo por favor que tenemos al Luo ahí escondido con ese Scorcher Earth aguantando todo lo que puede con la regeneración de vida a ver si Luo el Chi esquiva madre de dios bendito lo esquiva pero no la copia de este Phantom Lancer con lo cual acaba cayendo y quién es el que se libró arriba con tan poca vida el YWF porque habían dos muy bajitos de vida y la verdad es que bueno nos perdimos algunas cositas el Landry va veando en la foto y Ferrari en la parte de arriba pues nada moviéndose también el equipo el Alliance Phantom Lancer se va para la parte de abajo por lo que parece y estoy escuchando voces si yo estoy escuchando algo muy raro yo estoy escuchando algo súper raro en cuanto a experiencia nos vamos a favor de Inmitus Game en unos 1500 casi 2000 y en cuanto a oro nos vamos a más de 5000 a favor de Inmitus Game e early game completamente para ellos como vemos ahí en Network este valor neto los 3 de los 4 primeros del equipo de Inmitus Game y mira Ferrari como está persiguiendo destreza de puño golpeando pero si hay Shackle también sobre el Londres y desposito sobre él right clickando todo lo que pueden como aguanta el Londres como aguanta el luchito persiguiendo uno detrás del otro no me lo puedo creer están haciendo el trenecito al final acaba cayendo pero con esa descarga el señor Fade con ese Shadu Shaman acaba muriéndole le robó el misil mágico GM y al final van a vengar la muerte de este Londres pero bueno murieron un mid laner off laner por un support a cambio de este Londres siempre importante y ahora el que está de problemas el señor Sfor que con el Flaming Lazo se lo lleva hacia sus compañeros con ese misil mágico primero va a venir también Illuminate viene el Flame Brick se consigue escapar Ferrari menudo de reflejos también siempre dejándose a tiro un remanente de fuego muy útil para estos momentos y estaba justo de mana puesto que era el único que podía tirar porque ya había casteado antes para harasear un poquito Flamingar sobre Sfor con este Bar Rider y bueno con el Fire Reman se consiguió escapar buen jugo aparte de Ferrari que buen dominio de este Ember yo Ferrari lo considero dentro de los core chinos top 5 completamente junto con los 3 de Decay y bueno pues la verdad es que la partida pinta muy bien para Higénica en valor neto bien Dune Ember Speed y YYF y bueno Phantom Lancer poco a poco consiguiendo oro y items Perseverance y Drums que tiene Ember Speed que nos están mostrando ahora mismo aparte de Magic Stick y Facebook y una daga que hemos visto ya también en Batrider cosa bastante importante para ese Flaming Lazo Shacket sobre el Oso con todos los dragones pegándolo a ver si consiguen acabar con él no sé si el Luchito tiene una red ahora también por parte del Glen Pail lo acaban destruyendo ¿lo tienen cooldown? ¿o lo acaba de perder? por favor señalámelo no lo he acabado de ver maldita sea hay que ser muy rápido para verlo el vuelo aquí para ver algo y casarte al vuelo gente ya sabéis que no manejamos nosotros no lo tienes y no lo habrías sacado ¿vale? podemos sacar esa conclusión hay que buzz para Saddam para el señor Faith no tiene mana y tienes a Saddam se va a acercar a sus compañeros para poder darles a todos vemos la daga uso de la daga para acercarse tirar el arcaim putz dándoles mana y van a intentar personalizar esa torre tenemos ya tres de Invictus Gaming con Blind Hager tenemos a Doom tenemos a YYF y a Faith y tenemos un Ferrari que con ese remanente de fuego pues puede llegar habilidad absoluta para el equipo chino de Invictus Gaming con el malayo creo que era ¿no? el señor Chuan si muy bien bueno hay click aquí el impale el luchito que no tiene oso vemos el toque la defensa de puño destruyeron flame brick vemos ese dash tirado lo van a perseguir telekinis sobre Vengeful Spirit muy bajito de vida vemos también ese cerdito está en serios problemas va a acabar cayendo también este cáncer lancer muy buena kill y acabó moriendo también Vengeful Spirit y espérate porque está me siguiendo aquí en Alders 4 le acaban de rodear no tienen impale no tienen CCS pero tienen estrella ahí venía el impale que faltaba y consiguen tres kills muy muy importante los tres cores del equipo de Alliance más la torre tier 2 y seguramente vaya a ser tier 2 que es muy importante para parar lo que es todo el late que está tratando Alliance de llegar y obviamente M2 Gaming tiene mejor early y es lo que tiene que hacer intentar ganar el early para intentar que la partida no se vaya late y ahora ya se van a encerrar atrás como ratas no como turtle mode se van a encerrar e intentar conseguir ese far para ese London City para ese Phantom y una vez que tengan todos sus items que llegarán dentro de mucho ahí es donde ya intentarán buscar teamfight otra cosa es que Invictus Gaming no les gane antes que es un poco lo que están tratando de hacer con toda esa presión y bueno en mi despiso de todo me está gustando muchísimo con esta NYX sí 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 la verdad es que está haciendo unos ganqueos precisos y perfectos creo que solo he visto uno que haya fallado o sea que no haya sido una aquí no es que lo haya hecho mal pero la verdad es que partidas que estamos viendo sobre todo de Invictus Gaming tratando de eso de contrarrestar ese pedazo de late que se ha asegurado a Alliance y vamos no le voy a decir ratdoto porque en esta ocasión simplemente es latedoto que es vámonos al final con un Phantom Lacer hasta las cejas con un Londrid con 12 objetos primera Battle Fury para Ferrari bueno pues aquí yo quiero ver a ver Lady Laza ahora mismo sobre Shadow Shaman lo tiraba atrás pero que buena entrada de WIWF de nuevo ese caparazón que consiguió stunear al Batrider encima matando a Rubio pero también ese doom sobre el luchito la aparición de Ferrari persiguiendo aquí a todos vemos ahí ese dragón también de fuego así mágico Chuan se metió ahí en medio consiguiendo las dos kills de los supports y además la del Londrid madre mía como está Invictus Gaming como está jugando WIWF como tiró Spice of Carpace perfecto se metió debajo el Firefly para que él stuneara cortando el Fleming Lasso perfecto contra iniciación simplemente con una habilidad que simplemente te pone escudo no tienes que no es ningún tipo de skill shot por así decirlo así que perfecto jugado por parte de WIWF cortando ese gank del Fleming Lasso del señor S4 con ese Batrider y va a ser tier 2 de mid lane la verdad es que tiene prisa Invictus Gaming y es lo que está haciendo es lo que tiene que hacer y primera Batrider como ya comenté para Invictus Gaming para Ferrari 430 después del caparazón ese espinado se fue tiró un impale que enganchó a Rubik perfecto y luego se fue y se quedó presionando con el Vendetta dándole al Londrid acabaron con él vino el misil mágico madre de Dios bendito acabaron con todos ahí en unos segundos la verdad es que Invictus Gaming demostrando volviendo un poquito al nivel porque también tuvo su momento de bajón de que parecía que la cosa no iba a funcionar pero cuando vino de Tongfu Banana y Hao tuvieron buenos meses luego le bajaron mucho el nivel y ahí donde ya entró Lugo volvió Chuan cuidado el cuidadito que estoy habiendo aquí el caparazón espinado para intentar bloquear un poquito vemos el cambio que hace sobre Doom para salvarlo el grandísimo Chuan con la venganza que fue el Spirit Eluminates que va para aquí para allá al final el primero que acaba muriendo bueno murieron los de Sadushaman como el Rubik ahora quien está persiguiendo es el Doom el que va a acabar cayendo buena presión por parte de Adalaya persiguiendo prácticamente todo el mundo se queda Ferrari una de las copias de Elephant and Under que creo que la esquivó con el propio Destreza de Puño o sea que Ferrari estuvo ahí muy muy rápido porque o por lo menos igual el propio golpe ya destruyó completamente se queda ahí cara a cara contra el señor el Loda que acaba muriendo y esto es un Team Wipe si acaban enganchando a ese Keeper of the Light y si no van a por él lo van a dejar vivo pero la Torre de Tier 2 a lo mejor intentar denegarla bueno bueno 14k 20 minutos 14k de diferencia de oro muchísimo a favor de Invitable Games y Luminate porque te has quedado aquí no sé si tenía sí que tenía Ultimate Chuan para haberle tirado Nether Swap y ahí habría estado podría haberlo hecho no lo hizo y habría sido Team White por parte del equipo de Invitable Games en plan de que te quedes ahí porque te quedas ahí cuando tienes una Vengeful Spirit por cierto Vengeful Spirit que ahora mismo tiene Blindaga ya son 4 personajes de Invitable Games con Blindaga Force Staff también para WGF con Stannix y ya tiene todo el combo completo de Blindaga Force Staff movilidad absoluta ese Ross no siendo Radian están jugando como tienen que jugar han encerrado completamente a laquilita de Lions sí 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 lo que tienen que hacer exactamente están jugando en consecuencia con lo que tienen enfrente así que no es que tengan prisa es que básicamente no tienen que irse a late y bueno el primer Ross de la partida para el equipo de Invitable Gaming el equipo chino que se lo queda Doom Bringer que se lo queda Lugo pues nada a ver si ahora consiguen seguir presionando lo que no tienen que hacer ahora es relajarse Ferrari presionando por la línea del en medio tienen todas las líneas prácticamente encima de la base del enemigo con lo cual eso es pues bueno lo que tienen que hacer justamente con un equipo que lo que está esperando es a que sus héroes farmen a que tengan un late game bueno pues superior absolutamente al equipo de Invitable Gaming también es verdad que a ver no está mal un Doom siempre es de late un Spirit también es de late pero es que un Phantom Lancer y un Lord Dream contra un Londres que tiene 12 huecos de items y la partida es súper larga no la vas a ganar y Phantom Lancer también es uno de los reyes del late así que bueno va a ser Keeper of the Light que va a ir a por ese Mechans Mechans muy retrasado ya estamos en el minuto 22 y la verdad es que solo tiene Hidres no solo tiene Buckler así que poquito más y el Emmer Speed va a ir a por el de Daru sí mejor que los críticos vayan saldatando también eso de las opciones hemos visto con dos Battle Fury que funciona muy bien contra héroes que tienen muchas copias alrededor pero igual no se la quiere jugar prefiere que solo un golpe acabe haciendo más daño que esperar que estén todos juntitos también es verdad que estamos viendo un Loda que tampoco saca muchas copias igual es porque le están presionando muy bien y no le han dejado subir los niveles que necesita pero tampoco estamos viendo un Phantom Lancer con toda la marabunda de copias sí, el Phantom Lancer apenas está poniendo farm ya tiene la Difusor Blade lo que te quería comentar que es muy importante de los cinco primeros de la partida de la partida cuatro en valor neto es de Invitable Gaming obviamente están jugando en consecuencia a lo que tienen que hacer intentar russearse la partida Allianz tiene que capear el temporal e intentar que Loda e intentar que Señor Amiga Bulldog pues consiga oro y consiga ítems Shibasgar para Doom Madre de Dios ya tenemos ahí un área bastante importante un Luo que tampoco está haciéndose objetos exactamente de carry también volvemos a ver un Doom un poco más de apoyo que quien se ha quedado en vez de ir a por ese lobo alfa para tenerse crítico va con el stun o sea que quiere tener los controles los mayores controles que pueda con Mekans con Shibasgar con el stun del centauro con Blindagger para poder iniciar así que muy bien por parte de Invitable Gaming que hay excepto Ferrari todos tienen Blindagger Illuminate Fade bastante bajito de vida pero le dio tiempo a tirar por menos todos los dragones eso sí la línea de Krips acabó siendo destruida rapidísimamente también con un Flame la entrada por parte de Doom con esa ataca vemos el stun vemos el impale madre mía desapareció es por menuda combinación menudo juego de cintura como lo coordinaron todo perfectamente y al final el Phantom Lancer se tiene que dedicar a pegar mira como desaparecieron las copias desaparecen desaparecen las copias con la destreza de puño del señor en Benespeed que además el daño zonal que tiene también hace que bajen mucho con ese escudo de Flamígero así que buena elección de nuevo Stun que se come el Keeper of the Light la entrada por parte de Lugo que pone primero hasta el Raider con esa Doom encima el shaker perfecto por parte de Fade que enganchó y destruyó completamente a Ruby que hizo un buyback o por lo menos se me ha bugueado porque yo creo que lo tengo ahí siguen cayendo al final están sobreviviendo todos cuidadito porque vienen ahí las copias del Fantornal va a morir Lugo pero es que tiene a Aegis así que le sale perfectamente Fade no el señor Churan acaba cayendo es el único que ha muerto de Midtus Gaming hemos visto bastantes bypass forzados de hecho el Keeper of the Light también va a ser forzado que bonito Impel que enganchó a dos se dirigen a por el Loda el Loda acaba cayendo y no sé si tiene buyback el Ruby que está también apuntito y como muera no va a haber buyback posible para él Batrider está a nada de caramelo que buena por parte del señor EGM si no me equivoco no si EGM es y al final se quedó Duma aquí solo y acabó muriendo pero menuda teamfight forzaron buybacks bastante importantes y bueno no sé al final cómo quedó el cómputo con lo que vale de kills a favor de uno o de otro equipo el tema dos veces le hizo de nuevo el counter a la señora Sfor le tiró Frembrick en el momento que estaba viendo llegar Frembrick Spike que es Carpage estuneado y en el momento que tiró Fremilaso Blind Dagger Impale le coge y corta Fremilaso WayYF está muy atento a las entradas de Sfor le está haciendo el counter completamente muy bien jugado también muy atento luego buen timing con su offlaner entrando con ese Dumblindaga y Sivasgar así que muy bien muy bien jugado tanto por el offlaner como por el carry que digamos que no está jugando de carry señor Luke más de support con Meccans con Sivasgar Blind Dagger ETC y el Stunt de Centauro y de Dalot que ya tiene Ember Spirit que ya tiene Ferrari el carry real de esta partida por parte del equipo chino aquí tenemos que hace el right click que hace el daño es el Ferrari 430 que lo está efectuando perfectamente de hecho hemos visto como las copias del Phantom Lancer no duraban ni un suspirito después de una destreza de puño que es un golpe a cada una de las copias y con el daño si encima está juntito a los clip pues ya sabemos el clip encima si sale crítico pues ya ni te digo el daño zonal que acaba efectuando este personaje que en esta ocasión pues es el carry real del equipo de Mythos Game y los chicos de Alain han intentado forzar defendiendo bien de últimas al final acabaron con este doom que es bastante importante pero claro no es el carry no es Ferrari Ferrari no murió y esta Subbizadri ya ha comprado por parte de S4 con este Bat Raider su siguiente ítem normal tendría que ser Force Staff para intentar hacer todo el combo entero Blindaga Firmilas o Force Staff y no lo tiene un S4 no lo tiene todavía no tiene no todavía no tiene Force Staff tiene S4 y ahora le acaba de llegar vale 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 pues no lo tenía hasta ahora madre mía se han retrasado se han conseguido opresionar los chicos de Invictus Gaming va a ser para mira el Bulldog va a ser bueno he pensado también eso es un problemita si salta base si no salta el entangle ya sabe el Phantom Lancer va a ir a por esa manta empieza a ser esa manta o va a ir a por la sangre o sea no tampoco están locos sabemos que es su objeto preferido si por favor no nos colguéis es broma sabemos que Phantom Lancer lo que quiere es una manta para tener aún más copias que puedan seguir sacando más copias a su vez porque si no lo sabéis las propias copias de la manta style también sacan copias como las copias del Phantom Lancer así que bueno es otro objeto importante en este personaje pero es que lo da le gusta mucho la Sankeyasa por eso decimos la bromita si es un item que le gusta muchísimo que se lo suele buildear en casi todos los héroes y ayer hicimos la coña y hoy también el tema es que está siendo encerrado el equipo de Alliance y es un poco lo que tiene que hacer bueno va a ser EGN tiene dos cuanteletes de fuerza va a ir a por esa urna Ogre Club para Doom seguramente vaya a ser VKV si vas a pegar Blind Dagger meca es muy farmeado pero farmeado en plan support y aparte de la Hanomadies que le está dando el oro y el level que necesita EGN aparte de Arkham Boots y Blind Dagger para Saddam me han encontrado con Face que está jugando bastante bien pero a mí me está gustando muchísimo YYF el tema es que luego el Ley se lo va a hacer completamente oh Beneta por parte de YYF vemos ahí las cadenas también perfectas lanzada el misil mágico destrucción de Rubik desaparece completamente el super del equipo de la Alliance y siguen presionando no tienen que parar ni un segundo de hecho es que tienen que continuar 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 presionar presionar y acabar con el máximo de barracas Illuminate lo que pasa es que es difícil acercarte a un Keeper of the Light que te está presionando con Illuminate y haciendo desaparecer pero bueno tener un poco de over extended forzando ese glifo no está mal sobre todo hacer un poco de over extended te pone en exposición del Fleming Lasso entonces ya necesitas que YYF esté muy atento a tu entrada por así decirlo una torre que acaba cayendo no puede defenderlo no puede defenderlo estos dragones también y además es que Londo y lo tenemos en esa parte de abajo se come Illuminate del Lugo pero le ponen rápidamente ese Agarim también disparándole los dragones de fuego que siguen pegando va a intentar acabar con todas las copias de Phantom Lancer tiraron un Dust ahí por si acaso estaba cerquita este Phantom Lancer el Cancer Lancer de Ledota el fuego de Fleming Lato a quien se han llevado pero ha sido Ferrari fue Ferrari pero Ferrari sale instantáneamente no porque fue en el swap Chuan que bueno Chuan no me acabé de dar cuenta murió Chuan efectivamente menos mal que está aquí con el Azami para decirlo que me acabo perdiendo y vemos ahí también el intento de sacar las copias bueno Chuan le deben Ferrari le deben una cervecita alemana vemos ahí el Stunka que al final lo acaba empaquetando sobre ese Rubik que creo que se hizo invisible y quizás robó la vendetta vemos ahí la entrada el telequinesis levantan al Lugo está haciendo un focus muy bruto también están pusiendo todas las copias el Meca es activado por parte de Face que está bajísimo de vida se tira ese EUR en el segundo vemos el Wild Wild que entra ahí con ese Impale el de Batrider que también quiere un poquito más de Harana no se ve el Frame Break a la vez se ilumina y mucho daño se tiene que ir para atrás el Ferrari creo que tienen que hacer un desengage pero le salta el entangle sobre Lugo y consigue sobrevivir no me lo puedo creer al final dos kills simuló también Loda bueno señor Lugo con ese Doom le debe la vida al señor Wild Wild con ese Force Staff que le salvó completamente y bueno tira para atrás el equipo de Invictus Gaming acabaron con el Core acabaron con Loda Phantom Lancer y con EGN el Support Rugged y la verdad es que mira 20k de diferencia de oro y en experiencia 15k necesitan el hack mate obviamente al Aja Sturter Mode acabaron con Tier 3 worth it quizás debería haber tirado para atrás pero bueno más a Pedaguard de nuevo si si a Pusera a tope Frame Break está Ferrari ahí Illuminate que no impacta a nadie quita toda la línea de Grip pero o sea Torre va a acabar cayendo intentar la segunda barraca vemos ahí una especie de Force Staff intentándose al parar otros pero esos tan serios problemas Illuminate que impacta sobre WWF que estaba con Vendetta le robó exactamente que el level 10 que tampoco es demasiado la muerte de nivel y consiguen tirar todas las barracas se lleva a Rubik por delante y Kibro de Lai que se tiene que marchar porque estaba seriamente dañado así que bueno Blinddacker de WWF para alejarse de la teamfight y limpita la parte de top la línea de top por donde igual quieren pretender entrar están persiguiendo a Loda madre de Dios la paliza que le están dando se consigue lo levantan con el EUR porque lo están viendo quizás tenemos una gema por ahí Flame Break para intentar salvarlo pero la destreza de Puño destruyó totalmente a Loda que no sé si tiene Bayback lo podríamos intentar mirar vemos también el luchito que acaba cayendo Illuminate que baja mucho la vida pero Gigi que lo ve clarísimo y que con este late game podría ganar pero no les dejaron Invictus Gaming llegar ni a casi mid game justito, justito así que victoria merecidísima del equipo chino que no jugó como un equipo chino no, el equipo chino que jugó a parar un equipo de late la verdad es que lo hizo muy bien muy buena decisión dejando a a WWF con esa NYX en medio consiguiendo rápidamente nivel 6 y a partir de ahí lo que tienes que hacer con una NYX vendetta y a empezar a hacer Roamin ¿es el lugo? sí, ese es lugo este es Faith el que estaba a su derecha era WWF y el último era Ferrari 430 siendo el primero Chuancito nuestro amigo Chuan pues nada partida que acabamos de ver Invictus Gaming que supo contrarrestar perfectamente y además supo hacer esos bans que nosotros comentamos siempre ese Natus Prophet y ese IO ¿para qué se lo puedes dejar? porque tú sabes que puedes jugar contra él pero igual puedes jugar contra un Natus Prophet y un IO que no juega Alliance porque son sus personajes core son los personajes que saben llevar a la perfección que llevan con ellos ganados un montón de dinerito con lo cual yo creo que aquí Invictus Gaming hizo media partida te lo digo que fue ahí los chicos de Alliance fueron a sus combos también conocidos ese Phantom Lancer de Loda con equipo de los The Light un Womo Combo de la Old School y además un Luchito un Londrid que también hizo famoso Admiral Bulldog pero no es lo mismo no tiene esa capacidad de como vimos ayer con un bueno creo que era también 20.000 de oro les llevaba los chicos de Cloud9 pero no era oro era experiencia 20k pero siempre estaba Natus Prophet estaba Admiral Bulldog que tenía esa diferencia estaban pero tenían a Natus Prophet y un Natus Prophet y un Nioh aunque vayas por detrás te pueden tirar la torre te pueden presionar cosas importantes de la partida y yo creo que aquí Eternal Envy lo que está diciendo es que tendríamos que haberle baneado a ese maldito Natus Prophet y también a ese maldito Nioh pero es que fuimos muy cabezones y pensábamos que podíamos luchar contra ellos no lo estáis viendo pero lo estaba diciendo bueno cosas importantes de esta partida muy claras los Bans los que tienen que ser Wisp Natus Prophet ya está no hay más que te ganen que te pueden ganar con otros pero que se le ocurra baneado eso bueno eso perfecto otra cosa estás viendo que van a late de un Phantom Lancer Londres perfecto en vez de Speed que es bastante counter de las copias de Phantom Lancer y sobre todo YYF haciendo Roaming Ganging cogiendo muy rápido nivel 6 si tú quieres parar algo de late pues vete a hacer Ganging vete a hacer Roaming muy inteligente lo que han hecho con Luo Free Fire vale pues hazte los itens que necesitamos para las teamfights para ganar las teamfights que vamos a provocar necesitamos provocar teamfights necesitamos hacer snowball necesitamos que tú estés obligado a hacer teamfights que no queremos que farméis pues básicamente Luo hay con esas shipas card de antemana con ese mechas aparte de segurándose farm y niveles con esa 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 ya ahí estás provocando teamfights ahí estás provocando gang ahí estás provocando que el equipo contrario no farm y que no se vaya late o sea jugaste en consecuencia a lo que había enfrente y lo jugaste bien Ember Spirit movilidad YYF jugador le ha hecho dos conteras es por bestial caparazones espinados corazón espinado lo que decimos nosotros siempre porque ese fue exacto perfecto los impales que enganchaban a todos los que podían enganchar buen timing con Lugo buen timing con Lugo y bueno las salvadas yo ya te digo a Batriders lo hizo un destrozo porque tenía tiempo tenía visión suficiente como para meterse en cuanto el otro hacía con el Fleming Lazo y en la Luciernaga meterse en medio para cortarle y luego con el Impale conseguirse a otro sino con el Impale hacer la Blind Dagger para cortarle el intento de gang así que bueno le hicieron un marcaje a ese 4 brutal hubo una hubo una teamfight que le hizo dos veces counter llegaba Flame Brick me tiró Spice te stuneo luego tira Fleming Lazo perfecto te tiro Impale y ya te corto Fleming Lazo Dios santo aparte de la salvada que se marcó Chuancito con esa bengful con ese nether guapa la que yo no vi bueno la que dije yo wow la han tirado en parte de Star pues no era mentira y bueno se nos acaba de ir las señales del stream con lo cual vamos a tener que seguir nosotros aquí rellenando todo lo que podamos la verdad es que yo te digo el pin se lo pongo a YYF yo también ha sido alucinante la partida que se ha marcado obviamente Farai430 se iba a carrilear la partida puesto que era el carry es que la toma de decisiones fue muy buena tanto de cómo pusieron las lanes cómo jugaron y sobre todo los ítems de luego también me gustaron mucho porque es que realmente ellos querían teamfight ahí donde tú no les estás dejando farmear porque les estás obligando a hacer teamfight porque si no les destruyes todas las torres que ya estaba pasando necesitas esos ítems que te den la victoria en la teamfight cosa que aquí no sé si a final se llegó a hacer mechas lo voy a mirar aquí no se terminó mecha en siquiera cosa que luego lo tenía muy temprano eso te está asegurando en early el sustain que necesitas para ganar a las teamfights y luego ya cuando viene Chivas Gar hasta luego buena gestión buena gestión de Dust por parte de YYF que quieres ir a por Leda y le vas a ver es que básicamente jodiéndoles el early les ganas la partida provocándoles teamfight les ganas la partida y no puedo pararlo y no es que tuviesen prisa es que lo jugaron muy bien a ver estoy mirando Farrey 430-10-2 vale pero es que es el carry es el que tenía los daños o sea tenía Battlefield tenía Dédalo YYF 14 asist para él es lo que estamos diciendo es que a mí me ha gustado muchísimo así que voy a hacer GG para YYF GG para YYF a mí me ha gustado muchísimo Farrey 430 ha jugado muy bien el Ember luego también ATV su utilidad todo es muy bien pero básicamente me ha gustado muchísimo YYF haciendo lo que tenía que hacer luego lo de los dash también es bastante importante que parece una tontería pero tenerlo en el momento que hace falta si la partida se iba en late iba a ser una locura de sentries todos los gags todos los gags que fueron a por Loda fueron con ese dash que es muy importante no intentaron a ver si cuela y lo consiguen matar antes de que es de escape no fueron preparadísimos para hacer lo que tenían que hacer y la verdad es que lo que estabas comentando del meccans por ejemplo ya cada vez lo vemos menos en los supports porque los supports al final acaban tardando demasiado en hacerse un meccans que en idly te va a hacer mucho más papelón si quieres provocar teamfight da igual quien se lo haga tu Razor tu Viper tu personaje el que pueda antes si quieres teamfight si puedes empezar el que está teniendo farm y el que está estando tranquilo que se haga meccans si tú quieres provocar teamfight necesitas el meccans va a marcar la diferencia va a marcar el sustain que necesita 250 de cura zonal y todo esto ¿qué pasa? ganas las teamfight y ya ganas el early otra cosa es que el equipo contrario vaya a farmear tú quieras también farmear ahí es donde ya el meccans se lo hace support porque igual lo quieres en el minuto 20 si lo quieres habíamos a veces esas urnas en plan de que bien Invictus Gaming que bueno son muy bien jugado muy bien jugado le hemos disfrutado mucho la partida y ¿qué quieres que te diga? es que prefiero las partidas donde la cosa va un poquito más acelerada que simplemente esperar a que el mundo farme después de lo de ayer como joder es que ¿cómo se le gana a la Ayan? si se va a la Ayan no sé qué pues no le dejes si se va a la Ayan no le dejes no le dejes así que vale estamos orgullosísimos de Invictus Gaming y estamos orgullosísimos como si odiéramos a la Ayan no hombre es broma es broma es broma de hecho tú ibas con a la Ayan tú en la segunda internacional fuiste con a la Ayan tercero 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 yo quería que gana a la Ayan tenía mucho valor tenía mucho valor yo soy un ABI fanboy pero no odiamos a la Ayan a la Ayan es un equipo que además salió como vimos de Nota y Hunter o sea que es un equipo que se la ha currado es un equipo que yo lo decía ayer también que no entendemos tampoco ese odio irracional hacia ellos cinco jugadores del mismo país también muy importante y buena gente coño que tú los ves y dices eterna lemby eterna lemby y tú puedes decir todo bien sabes que es un tío un poquito de pero de de alliance quien te dices no levantan la voz son todos unos tíos simpaticísimos que el estilo del juego no puede ser lo tuyo en mi caso no me acaba de gustar no me gustan las partidas que vayan super late game y que estén ahí esperando y que sean se puede ir a late pero que la partida sea movida que haya habido 50 o 100 kills que realmente no quieran farmear a ver que cual de los dos carries consigue más farmear y al final se hace la partida y todo el rato jugando con el tema del buyback que también es otro estilo de dota es un dota más chino pero bueno que realmente a nosotros como caster pues preferimos que haya acción y si a partida se va a 60 minutos pero ha habido acción ha habido teamfight oye no pasa nada es lo que hay la partida ha estado igualada otra cosa es que te tires 40 minutos alargando la partida cuando estás viendo que alayas va a ganar y te preguntabas como va a ganar como puede ganar esto yo quería decir pero es que lo que pasa es que contra otro equipo todavía y jugó muy bien Cloud9 jugó muy bien hubo un momentito ahí que parecía que se me lanzaron en la base y tal y cual hubo un momento crítico cuando intentaron hacer rush cuando mataron a Natus Prophet que tenía buyback que tenía 100 segundos para salir ahí es donde decidieron donde decidieron ir por medio y forzaron buyback a 30 segundos así que ahí hubo un momento clave pero luego alayas gestiona muy bien eso los hacen muy bien el problema es que ahí hubo luego una teamfight alrededor de la base que es que destruyeron completamente oye la señal se ha ido y tenemos que estar aquí espicheando diciendo tonterías dos horas vale vale sucede sucede me cuenta gracias Dios que se les ha ido el streaming hasta en inglés ah sí o sea parece que ha habido un problema no están viendo a cyber no están viendo a cinder no están viendo a fang lo que ocurre es que igual alguien ha ido ahí con unas tijeras un poco grandes y ha cortado un par de cables que no debía la competencia no sé si hay algún torneo ahora mismo una vecina ¿no? ¿qué te está diciendo Dios? cuando haces así es que Dios te está diciendo algo es como que te miro en vacío con ojos de loco cuando sepamos algo realmente os contaremos qué es lo que demonio ha ocurrido lo que no sé si Dios podría poner algún tipo de musiquita o algo para que fuéramos vale pues nada vamos a irnos a unos segunditos de música mientras vemos qué ha ocurrido exactamente esperemos que no haya sido una grave que no es que el estadio haya sido volatrizado por alguna nave marciana que venga a invadirnos justo en este momento cuando estamos castrando la SL1 para un torneo que tenemos y tienen que venir a invadirnos los marcianos esperemos que no sea así y que podamos volver a seguir con este apasionante torneo de la SL1 organizado por SL y patrocinado por todos que tengo aquí por Asus, por Intel por Razer, por Twitch por Need for Steam y también por los de Red Bull que los tenía ahí detrás y ahora nos beberemos así que nada chicos unos segunditos de música y volvemos enseguida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!